Música Amigos guarceños, soy Juan Fernando Maldonado Bedoya, conocido popularmente como Piña. Me estoy preparando y me seguiré preparando para ejercer una buena función en el Honorable Consejo Municipal del Municipio del Retiro. Te invito, me acompañes este próximo 27 de octubre, marcando el logo del Partido Conservador y el número 11. Y yo te garantizo transparencia, criterio y control político. Acompañaremos en nuestras propuestas a nuestro próximo alcalde en este cuatrenio, el doctor Nicolás Gutiérrez Villa. Música